¡Suscríbete al canal! Y mi equipo Pokémon. Es un combate Pokémon de 6 Pokémon cada uno, así que son bastante interesantes. Yo pues he sacado a Eevee y Tonji pues ha sacado a Ferroset, que ya sabéis supongo la estrategia que ha querido pues hacer Tonji, ¿no? Con la trampa rocas y nada más al cambiar de Pokémon pues me va a hacer daño cada vez que cambiemos de Pokémon, como estáis viendo con las piedras estas. Y luego pues la estrategia de este Pokémon de Ferroset es eso, piedras puntiagudas nada más en el primer puesto del equipo al sacarlo y luego Drenadoras. Aquí pues bueno, cambié de Pokémon porque quería lanzarle un lanzallamas, pero bueno, nos ha cambiado de Pokémon y saca a Abra. Aquí pues le lancé un Psíquico porque dije lo mismo, cambia de Pokémon y me saca pues a lo mejor a otro Pokémon. Pensaba que sacaría a Nienfu, pero no lo sacó y ya sacó a Abra, como estáis viendo. Pues nada, aquí cambio de Pokémon y vamos a ver qué Pokémon saco, pues saco de nuevo a Mei, que es a Eevee y bueno, nos hace daño un poquito las piedras. Aquí, como estáis viendo, Abra utiliza Sustituto, que Abra es bastante veloz, ya lo sabéis. Psíquico, bueno, yo creo que nos va a hacer bastante pupa a nuestra querida Eevee, pobrecilla. Ahora, Deseo, utilizo Deseo más que nada por eso, porque para recuperarnos energía y si, bueno, si nos, si al cambiar de Pokémon, perdón, aquí pues saco a Sneasel y pensando que me lanzaría a Tosíquico. Así que como Sneasel es siniestro y encima Deseo pues nos ha recuperado la energía. Aquí, sorpresa, a ver si tenemos suerte y derrotamos a ese Abra. Vale, ya se le ha terminado el Sustituto. Brillo Mágico, es más veloz que Sneasel. Madre mía, hemos logrado aguantar gracias al objeto, a la banda Focus, porque si no yo creo que no hubiéramos aguantado. Desarme, esto le hace bastante daño y encima le quita el objeto que llevaba equipado Abra, que también tenía banda Focus Abra. Saca de nuevo Donji a Ferroset y vamos a ver, aquí desarme, pues para quitarle pues el objeto o lo que llevaba o algo así Ferroset. Aquí nos ha hecho daño y hemos perdido aquí a mi querida, pobrecilla, a mi querida Sneasel. Bueno, aquí saco de nuevo a Mei porque tiene poca vida y digo, pues utilizo Deseo porque ataques así efectivos contra Ferroset no tenemos. Y así pues con Deseo, pues al cambiar de Pokémon luego o cuando nos debilite ahora que Ferroset nos va a debilitar, pues así sacaré un poquedón de fuego. Que seguramente sacaré a Magby. Bueno, ¿qué Pokémon sacamos? Pues a Magby, que es Ferroset bebé, Fat War bebé, eso, he dicho Ferroset, eh, madre mía. Bueno, aquí rayo confuso porque pensaba que cambiaría de Pokémon y digo, pues así, pues lo confundo. Pero bueno, no cambió de Pokémon. Denadoras, bueno, ahora le lanzaremos un lanzallamas y no cambia de Pokémon. Bueno, el Deseo de Eevee se ha hecho realidad y nos ha recuperado energía, que es lo que queríamos. Y vamos a ver, si no cambia de Pokémon a Ferroset, le lanzaremos un lanzallamas y yo creo que lo vamos a derrotar. Pues no ha cambiado de Pokémon y Ferroset ha caído debilitado. Como veis estamos empatados a dos Pokémon cada uno que hemos perdido. Pero bueno, este combate está súper interesante. Aquí tiene a Mienfu, que lo tiene en Shiny, como mola. Y este Pokémon, pues tiene pinta de hacer bastante pupa. Y encima, con sorpresa, hemos retrocedido, no podemos hacer nada. Si no lo hubiéramos lanzado a un Psíquico, yo creo que lo hubiéramos debilitado. Pero bueno, encima atacará ahora después. O sea, atacará antes que nosotros Mienfu, así que no vamos a poder hacer nada. Bueno, lo hemos quemado. Eso sí. Y a ver, Puño de Naje. Bueno, yo creo que esto no aguantará. Lo he querido quemar más que nada por eso, para que los ataques siguientes que no hagan bastante daño. Vamos a ver qué Pokémon vamos a sacar ahora. Hemos perdido ya tres Pokémon solamente. Nos quedan tres. A mi compañero Tonji le quedan cuatro Pokémon. Vamos a ver, las piedras nos han hecho bastante pupa. Aquí Pedro, el pobre LX, pues le ha hecho bastante daño, eso sí. Y ahora nos va a quitar el objeto con este ataque. Bueno, yo creo que ahora ya cae debilitado gracias a las quemaduras. Y bueno, estamos empatados a tres Pokémon. Nos quedan tres Pokémon a cada uno. Qué combate tan interesante. Me encanta Onix. Aquí tenemos a Onix. Vamos a ver. Bueno, no le ha hecho mucho daño porque debe ser bastante resistente este Pokémon. Y encima tiene el objeto este que le aumenta el ataque y el ataque especial. Y encima ahora se está mejorando su velocidad, así que va a ser mucho más veloz que cada uno de mis Pokémon. Y lo vamos a tener difícil de poderle atacar. Bueno, y si le atacamos de debilitarle. Madre mía, ese pedazo de Onix. Una estupenda estrategia. Aquí saco a Libra porque Buneri, pues no sé, quise sacar aquí a Libra para intentar quemarlo. Pero al final, como vais a ver ahora, nos hace retroceder Avalancha. Y nos lanza otra vez Avalancha. Y por mucho que sea bastante resistente aquí Mimis Dribus, pues no tenemos nada que hacer. Aquí, pues eso, le quería haber lanzado primero para quemarlo y bajarle el ataque. Pero, como teníamos pocos PS, pues quise utilizar Divide Dolor para así recuperarnos energía. Pero nada, no pude hacer nada a Mimis Dribus. Y mi último Pokémon, Andrea. Y aunque sea bastante veloz, Buneri, como ha mejorado su velocidad, Onix es mucho más veloz que nosotros. Así que, encima, tiene mejorado su ataque físico y no hemos podido hacer nada. Ha sido un estupendo combate. La verdad es que a mí me ha encantado. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.